¡Bueno! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Bienvenidos del directo del día de hoy. El del día de hoy que hoy toca Archon. Este hermoso aliosaurio. Que se llama Gekko. Mira que lo que hermoso es. El muy hijo de la encima puta. Que lo más lo pongo en miniatura porque cogera. Como me encanta el puto aliosaurio. Mira que lo uso muy poco. Que bonito pero no nada. Ese creo que es el pego. Mira que bonita luna cabrón. O sea. Todo brontosaurio wey. El más ruido es que la concha la lora wey. Lo que se escucha es hasta por los cascos. Se entiende. Debe colocar uno. Uno así alrededor del micrófono. Para ver que tal. Yo se lo voy a hacer. O sea. Y ahora si no tengo que colocar música. Ni audio ni un coño de madre. Es que me ha sido ruidoso mi hijo de puta. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Buébola. Ponerme cositas en el chat. Así rápidamente. Eh. El animal favorito que viene para extinction. Eh. He sacado un poco sabes. En plan. Eh. Pero si me tuvieras que poner. Por ahora. El giga no. No me entera. El. No me entera. El. El que se te dan transporta. Y es ahí el titán de escarcha. Que. Yo creo que va a ser una de las personas más felices. Cuando se saca el titán de escarcha. Que es impresionante. O sea. La persona que no le gusta el titán de escarcha. Es que. Es que se le llama así. Pero. 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 Como sabéis. El tema del farmeo. Ya va así todo el tiempo. O sea. Que uno recolecta. Uno va. Recolecta más. Va hacia la cava. Y recolecta más. O sea. Que hay que farmear un huevo. Y medio. Y peor. En el Conan. Que. Tres padres y medios en el Conan. O sea. Tres putos padres y medios en el Conan. O sea. O sea. Ese creo que es el mayor problema. Del Conan. O sea. Del Conan. O sea. He visto construcciones en el Conan. Pero que directamente le ponen. El. Mera. Creativo. O sea. Comando. Y un huevo nada. Si. Porque. Es normal. Persona que haga eso es normal. Con el Conan. Es que. Es. Para matarse. Igual que en el Arc de Mobiles. En plan. En el Arc de Mobiles requiere menos materiales. Pero es que. Es un jodido. Es un jodido lío como para. Mínimo construir. O sea. Es que es. Horrible. En. Para Mobiles. Y mira que una vez me dije. Buah. Voy a jugarlo. Pero esa mierda. Me chupó una batería. Pero una batería. En plan. Que ni. El War Robux. En plan. O sea. Que ni el puto War Robux. O sea. O sea. O sea. O sea. Fue muy tarde. Y. Vale. Todavía no entiendo. La temática de la armadura de Aberration. O sea. O sea. O sea. Mira que faltan las. Piernas. Las. Las patas. Y toda. Su mierda. Pero es que. Dios. Falta demasiado. Y. Y. Por. Y de por fin. Es fea. De por fin. No es fea. Porque vemos el color lila. Con los tonos. Con los tonos. En negro que tiene. Es impresionante. O sea. Más. Que impresionante. O sea. Muy bonita. Es demasiado. Llamativa. Para lo que. En plan. Echeme la tasa de aquí. Masiado llamativa. pero en general sí que opino que no creo que también me gustaría que sacaran como en aberration o sea que me sorprende yo creo que no lo sacaran antes en aberration al marcelo ocurrió después o a lo mejor tiene que haber algo que ver más que todo en extinction o algo así pero sinceramente me gustaría una armadura con el material de aberration una armadura de verdad una armadura de verdad que agarres y tú digas bueno pues me mola sabes una armadura de verdad pero es que esto me puede reír el otro día porque me reí mucho porque hubo uno que colocó en reddit hay que separar los hornos hay que separar los más con un poquito de madera ya verás qué bonito se se van los hornos y tienen la gracia y listo cebaditos cebaditos los hornos bien cebaditos a ver ahí chaca hay uno que pregunto por aquí y comicon o e3 siempre he dicho que depende o sea depende mucho o sea depende mucho de tus gustos porque yo conozco mucha gente en plan que juega videojuegos y no le gusta la comicon no le gusta el e3 porque le gusta siempre se me sorprende y conozco a gente con el bcb series y no le gusta la comicon porque no le gustan los spoilers pero es que o sea en el comicon se ha revelado tanta mierda es que uno dice what la fat man y yo no me voy a las conferencias en plan o sea yo me lo fui viendo poco a poco más bien ayer ayer domingo ayer domingo me sorprendió esa en la noche en la noche porque estaba viendo una serie que esta de anime y ahí me voy a buscar si la encuentro es decir que se llama owari no serat owari no serat algo así owari no serat estarán matando y te juro que la estaba viendo unos minutos y de repente me pongo un video que dice que era de ringlock osea que era de ringlock que me lo vi que lo puse fue creo que fue en la tarde y me lo termine viendo en la noche que era de ringlock que era de estos noticieros que hace el que hace el directamente que es ahí que lo dijimos también aquí en twitch también los domingos sabéis eso sabéis eso bueno a partir del otro domingo creo que se van a hacer empezar aquí lo voy a empezar a hacer que me dije que la idea de ringlock es muy buena tengo que meterlo robar a veces ideas no esta nada mal nada ya en serio entonces estar viendo el video de ringlock y de repente agarro y y veo que me dice no que ya dentro de poco se saca la temporada Shineki no Kyojin y yo como que y de repente pone una pantalla negra y dice no 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 ya esta publicada osea ya ya esta publicada a lo mejor ya tengo su titulo y toda su mierda yo como WTF y de repente me acuerdo del capitulo este de Steven Universe que tambien se iba a sacar una bomba en plan cuando ya las diamantes y toda su mierda con el tema de Pink Diamond y con el de White Diamond todo ese tema que yo me quede fue como en plan o por The Ox o por The Ox osea es que es una bestia es eso fue una vez este episodio que es el primer creo que es el primer episodio creo que si es el primer episodio de la sexta temporada creo ahorita mismo no lo se ahorita mismo no lo se estoy muy confuso no es lo que parece creo que si es el primer episodio de la sexta temporada que por si son muchas empanadas aunque ahora no son muchos episodios te lo puedes ver todos en una buena sentada en realidad te lo puedes ver todos en una buena sentada y no cae malo cuando termine la serie es lo que voy a hacer eehm eehm a la película de The Sticking Universe de que creo que va a tratar wow es que es muy dificil osea es muy dificil porque vemos se va a tratar algo con mucha gente dice que es con White Diamond yo directamente digo que no o con Perla Blanca que tambien a mi me sorprendió el tema de Perla Blanca osea que su ojo osea su ojo que es una gema esta rota yo me quede en plan como que oh por dios osea su ojo es una gema esta rota yo me quede en plan como que dios puto mio dios puto mio osea y tambien que White Diamond siempre esta de pie tambien me di mucha risa de eso siempre esta de pie pero pense osea lo pense un buen rato y fue como que oye mira White Diamond siempre esta de pie pero en serio era como que osea es como que por dios llegue un punto yo en serio llegue un punto ayer que me puse a ver tantas series y shingeki no kyojin osea shingeki no kyojin cuando me lo supe que lo sacaron yo te juro que me quedé y fue en plan oh por dios que ha salio shingeki no kyojin que me parece que a a Armin casi se lo violan iba a decir Erwin y no Erwin es el otro Erwin es el otro rubio osea pero es que pero el final el final asi de Levi diciendo kenny osea osea es que es impresionante y como llega kenny asi como ten ten y yo no he visto nada del manga osea yo se que hay partes del manga y ya esta osea se las partes del manga y ya esta tampoco que me se todo del manga que no es asi el manga que me estoy viendo y esto si lo digo de verdad es el de Nanaktsu no Taizai osea es que no no puedo aguantar lo siento no puedo no puedo aguantar ni pero muy poco y que no sea como Nanaktsu no Taizai que me tengo que esperar como hasta el 2019 como para poder lo menos seguir viéndole y tengo que esperarme todavía una puta película para por lo menos disfrutar algo de Nanaktsu no Taizai y que este puto puente no se siga poniendo tonto sabes una vez en plan y si final de final de final de final de hora de aventura wow osea supuestamente es septiembre si supuestamente creo que es septiembre del de este año osea final de ya de hora de aventura es que supuestamente la batalla final contra Glock osea contra Glock por mi Glock osea pero yo sinceramente no se que voy diciendo esto para toda la gente que es fan de hora de aventura no es ilusioneis osea es que hora de aventura no ha tenido peleas evitisimas ni nada asi por el estilo no ha tenido peleas que duran ni asi de que oh por dios que ojo que si la hay en este final yo te juro que yo les hago un puto altar osea te juro que yo les hago un puto altar pero mas bien supuestamente yo nadie me ve que toda una temporada de Tim de de que lo hizo creo un amigo de de Finn vs Fern y tuvo que usar todas las temporadas de Finn y Fern en polémicas y las que hay actualmente obviamente cuando el es el caballero de pasto como para mínimo hacer algo decente de 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 Finn vs Fern osea que es que ya es demasiado osea y vale que ahora de y ojo y también hay que recalcarlo Steven eeeh y debes no tener si me va a caerle rápidamente osea lo mismo digo que siempre he dicho una serie buena referente a aventura no necesariamente tiene que tener otra pelea sabes en plan no necesariamente sino que puede tener también una buena trama por lo menos ahora de Steven Universe Steven Universe Steven Universe osea no es que tenga las mejores peleas tiene muy buenas peleas para hacer pocas para hacer pocas tiene muy buenas pero es que para hacer las pocas que tiene están increíbles pero no necesariamente tiene que hacer acción cada minuto también puede ser suspenso tensión y todo lo demás solamente digo que osea no hay que ilusionarse porque hay que recordar que es hola de aventura eeeh hola de aventura tampoco es que haya sido la es una es muy buena serie siempre lo he dicho es muy buena serie siempre la he recomendado pero tampoco es como para tener que estar haciéndole un altar o un sacrificio o un sacrificio para es para la propia persona el programa este streaming del tipo este de TV Turner el buah osea ese tipo se mamo se mamo osea eeeh para aquellos que no sepan que es un kickstarter que me sorprende mucho kickstarter es decir pues mira tengo esta idea pa cagme y yo la hago y os voy diciendo una cosa kickstarter eeeh actualmente es mejor no fiarse porque hay muchos proyectos a día de hoy que se lanzan mucha gente lo ve y dice buah quiero patrocinarlo quiero hacerlo pero vale nadie vi el riesgo o la opción de que puede ser el futuro es de eso gente que no se le devuelve su dinero gente que no le hace nada muy bien yo siempre he dicho que es mejor hacer un proyecto tipo by 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 patreon y listo y listo cada quien es su calisto pero no no me voy a meter con esto sino que voy a hablar del tema de los de los programas esto de stream eeeh los programas de stream de streaming como ustedes les quieran decir que opino de ellos eeeh sabéis que yo actualmente trabajo juntos pero supuestamente es un programa de stream pero para series de televisión que no es el primero que hay no es el primero eeeh Netflix creo que también quiere crear alguno disney también quiere crear uno disney también quiere crear uno y toda su verga pero tampoco es que pero yo sinceramente el gran problema que le veo a a ese gran programa de stream es el hecho de lo que se trata de hacer con el mismo y que es lo que se trata de hacer con el mismo pues al crear ese al crear ese programa lo único que estamos formando es que solamente no le veo nada de malo pero actualmente la televisión es así pero va a ser como tener una televisión 2 siempre lo he visto porque al ser un programa de stream osea todos los que tu quieras ver va a estar no va a ser lo que tu vas a querer ver que es lo que hice en la televisión a día de hoy porque porque digamos cuando tu quieres ver una serie o un episodio de una serie eeeh tu te vas a internet lo buscas lo ves y ala te vas a tan lejos y tan feliz como siempre pero el problema de la televisión es que tu te tragas ese mismo episodio unas tres veces seguidas y tan ricas sabéis eso no? osea tu te la tragas tres veces seguidas y esas tres veces son tan ricas esas cosas son tan bonitas que a ti te terminan hartando que vale que es chulo a veces ver el mismo episodio de de tu serie favorita porque a lo mejor a ti te llama la atención y tu dices wow yo quiero verla porque me encanta y es mi serie favorita vale pero ver del mismo episodio tres cinco veces de la misma puta programación por lo menos digamos jesse obra de aventura o hasta inclusive steven universe que yo no le tengo ningún puto problema pues vale te acepto que tu tal vez quieras eso pero pero yo el gran problema que le veo es ese pequeño problema ese pequeño problema es el de crear ese contenido sin tener en cuenta cuantas cosas se van a repetir una metralladora una casco oh como puede ser una puta metralladora es que en plan pero lo primero lo primero las torretitas los electrónicos me encanta el puto pelagornis punto vanido mira que no es mio es mi amiga osea puto pelagornis ya lo voy cerrando este directo por aqui ya lo voy cerrando pero si antes de deciros un par de cosas vuelvo que hayan noticias eh este domingo empieza pues tal vez haga algún video o referente alguna noticia cuando empiezo el noticiero quiero copiar el ringlog porque es una idea muy buena pero quiero hacer el noticiero pero de dos maneras muy distintas a la que tiene el ringlog la primera quiero meter tanto contenido de aqui de twitch osea decir pues mira ha pasado en este en el canal compartido por favor ir a verlo ir a ir a verlo preguntar que tal y decirme que tal se ha subido esto esto que es en exclusiva esto no hemos tenido un episodio muy bueno en tal osea es como hacer spam directamente lo voy diciendo tal que tal pero no va a ser el 100% del contenido de ese directo claro que no ustedes vais a poder compartir vuestras noticias vuestras cosas que sepais obviamente todo en el respeto y todo y todo en la amabilidad que vamos a tener aqui en nuestro riconcito de twitch y tambien las cosas que yo vaya anotando que si momo hizo esto que si hay una tendencia con momo que si no se que huevona momo y que si viene si me lo momo así que